¡Hola niñas y niños! ¡Muy buenos días! El día de hoy, jugaremos con nuestras manos. Y la actividad del día de hoy es... Mis manos se mueven así. ¿Qué día estamos hoy? Lunes 24 de agosto del 2020. Estamos empezando una nueva semana. Recuerda que tienes que buscar la fecha en tu calendario. Niños y niñas, hoy vamos a explorar muchas posibilidades de movimiento y coordinación que nos pueden brindar nuestras manos. Y así, podemos crear y realizar nuevos juegos o movimientos con ellas. Para esta actividad, utilizaremos algunos materiales que estoy segura que tienen ustedes en casa. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? No te preocupes. Te dejaremos muchas ideas para que puedas divertirte en casa. Jugar a hacer sombras con las manos. Realiza con las manos sombras de diferentes formas de animales, objetos, elementos de la naturaleza, etc. Y me comentas cómo lo realizaste. A continuación, te dejaremos un video para que te des una idea de cómo lo puedes hacer. Hacer palmadas y golpes con las manos. Podemos intentar hacer secuencias de sonidos utilizando las manos. Y así, vamos golpeando diferentes superficies. Te daremos un ejemplo de una secuencia con objetos. En la cual utilizaremos hojas de colores, colos de papel higiénico y una chapita. Y ahora te enseñaremos un video donde utilizaremos estas secuencias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hacer música con palmadas y golpes. Es una forma divertida de poder crear sonidos musicales. Quizás pueda ser un poco complicado al empezar, pero sí se puede. Bueno, os voy a grabar un video tutorial con el ritmo de las manos, ya que muchos de vosotros me lo habéis pedido. Lo voy a hacer muy despacio. Empezamos con una vez en la mesa. Palma, mesa, mano, pito. Un poco más rápido sería... La segunda parte es muy fácil porque es exactamente igual, nada más que empieza con dos manos en la mesa. Igual, dos mesas, palma, mesa, mano, pito. Rápido. La tercera parte es la que no tiene pito y son dos mesas, palmada, mesa. O sea, levanto un poco esta mano para darle... Repito. Rápido quedaría así. Y la última parte es exactamente igual que la segunda. Por lo tanto, resumiendo, que lo voy a hacer una vez ya rápido. Esto es todo. Espero haberos ayudado. Juegos con palmadas o al zenzén. ¿Quién no ha jugado este juego alguna vez? Si le preguntan a mamá, estoy segura que ella te puede ayudar esta vez. Hola, me llamo Javier. Hola, me llamo José Antonio. Vamos a explicar paso a paso cómo se hace estos juegos. Palma derecha, palma izquierda, palma derecha, derecha, derecha. Palma izquierda, palma derecha, palma izquierda. Luzo y plomo. Palma derecha, palma derecha, palma derecha, palma derecha, palma izquierda. Palma derecha, palma derecha, palma derecha, palma derecha. Hola, me llamo Paula. Hola, me llamo Ángela. Este juego tiene una canción. Y ahora vamos a cantar. Yo tengo una uña de cabeza de cartón con la u, 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 u. Yo tengo una uña de cabeza como tu. Jugaremos con títeres. Construiremos un títere para que puedas jugar de la manera que más te guste. Y si ya tienes uno, atrévete a crear muchas historias. Jugar con diferentes materiales. Colocar recipientes de plásticos con un poco de arena, harina o algo similar. Y dejar que los niños y niñas mezclen y amasen con las manos. Introducir elementos como palitos y piedras para que así puedan diferenciar entre los objetos duros y blandos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!